¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jenny. Amigas, sean bienvenidísimas a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar grabando el primer tag del supermercado del 2024. En lo que va del año, chicas, en lo que va de este 2024, yo pues había estado haciendo compritas y tal, pero no había ido tal como a surtir el mandado a un supermercado, chicas. Ahí ese foco amarillo se ve bien feo, chicas, pero si lo apagó siento que se va a ver peor. ¡Chale! Sí, amigas, el día de hoy vamos a estar, les digo, vamos a estar yendo a surtir mandado. Bueno, ahorita yo ya estoy sola con Pau, no sé si se alcanza a ver por ahí Pau jugando, pero estamos solitas, chicas. Ya hace rato llevé a los niños a la escuela, bueno, a Alex a la escuela, a Alison al kinder. Voy a aprovechar para echarme un ramen, amigas, porque siempre que trato de comerme un ramen y están los niños, siempre están queriendo quitarme y no es por no querer darles, chicas, pero es que realmente sí me da cosita darles ese ramen porque sí pica mucho, pero es que ellos se aferran a que les gusta, a que no les pica, pero sí les pica, nada más que están, tome y tome agua o jugo o lo que sea para pasarse el picor. Entonces me da cosita decirles que no, pero siento que sí es muy exageradamente picante para ellos, aunque se lo aguanten, no sé, siento que les puede doler la pancita o algo. Entonces siempre me están pidiendo cuando me compro uno, chicas. Les quiero darme ese gustito sin que estén ahí friegue y friegue de que quiero, mami, quiero. Bueno, entonces me voy a echar un ramen. Al ratito tengo junta en la escuela, en la escuela, en el kinder de Allison, chicas, entonces voy a ir a la junta. Es la primera vez que me presento a una junta con Pau, chicas, porque pues cuando estaba aquí Luis y que tocaba junta, él se quedaba con Pau y yo iba. Entonces espero que no ponga mucho gorro porque me ha pasado, pues esta de las últimas semanas que he estado yo aquí, pues haciendo todo. Me ha pasado que cuando vamos por Allison, chicas, Pau se vuelve loca en el kinder, quiere subirse a los juegos, quiere irse a los salones, pues adentro del salón va a querer estar agarrando todo. Entonces deséenme suerte para que no la pase muy mal en la junta con Pau. Pero sí, hoy vamos a estar yendo al mandado, chicas. Aquí muy cerquita nos queda Bodega Horrera y mi tiendita, pero ya he ido a surtir a Bodega Horrera, chicas, y siempre está como que solo, o sea, como que no hay mucho surtido de cosas. Entonces prefiero ir a mi tienda, prefiero ir a mi tienda. Mi mamá me ha dicho que mi tienda es económico, estamos ahorita en plan ahorro, chicas. Luis y yo queremos ahorrar pues lo más que podamos de dinero para, pues ustedes ya saben, ustedes ya saben lo que se viene. No me quiero adelantar, no les quiero platicar nada, no les quiero decir nada porque le digo, luego se me ceban los planes y al último tengo que dar explicaciones, chicas, y quiero evitarme eso completamente, pero pues solamente les puedo decir que estamos tratando de ahorrar dinerito. A ver si logramos hacerlo antes de irnos de aquí y pues adelantar cosas, ¿saben? Pero ya estando ahí siento que va a ser el mayor cambio, porque pues obviamente ya estando ahí no vamos a pagar renta ni nada, entonces está pasando el fierro viejo. Por esa razón, chicas, por estar en modo ahorro, porque ya queremos aplicarnos sobre todo también a poder organizarnos bien económicamente, porque la verdad Luis y yo somos muy malos en ese aspecto, amigas. Entonces queremos aplicarnos, queremos ahorrar, queremos economizar y sobre todo saber distribuir bien nuestros ingresos, ¿saben? O sea, administrarlos bien. Entonces, una de esas cosas, chicas, que les digo es economizar, así que vamos a estar evitando ir a Walmart, porque en Walmart, chicas, yo me vuelvo loca, vamos a un Walmart y es como que queremos llevarnos todos, se nos atraviesan muchas cosas que no están en nuestra lista del mandado. Así me pasa a mí, chicas, en Walmart, o sea, yo veo muchas cosas ahí, porque Walmart, a diferencia de otras tiendas a las que he ido, chicas, está súper surtida siempre, normalmente siempre está muy surtida, entonces sí es de gastar mucho, chicas. Y mi mamá, yo la verdad no sé mucho de precios, como que no le pongo mucha atención, amigas, pero mi mamá me ha dicho que Walmart sí es más caro que otras tiendas, entonces la verdad no sé, pero yo le voy a hacer caso a mi mamá, le estoy pidiendo consejos a ella para economizar, le estoy diciendo, mami, ayúdame, dame recetas de comida, dime dónde puedo ir a comprar las cosas, entonces mi mamá me ha estado dando muchos tips para, pues, que logremos ahorrar nuestro dinerito, chicas. Mi mamá me dijo que fuera a mi tienda, me dijo que también en Bodega Ahorrera, pero, chicas, les digo, en Bodega Ahorrera a mí se me hace que está muy feo, entonces voy a ir a mi tienda, chicas, voy a ver cuánto puedo economizar. Normalmente yo cuando iba a surtir un mandado completo, como lo pienso hacer ahora, me gastaba como unos de 4 mil a 5 mil pesos en Walmart. Una vez les enseñé el ticket y, pues, vamos a ir ahorita a mi tienda, vamos a hacer como una comparación, chicas, para ver si es cierto que mi tienda está más barato, porque tengo que surtir todo, chicas, tengo que surtir absolutamente todo. Mi refio ahorita está pobrecito, chicas, está vacío, entonces hay que surtir todo y vamos a ver si es cierto que mi tienda es más económico que Walmart. Igual voy a tratar de buscar marcas más económicas, chicas, porque mi mamá así me dice cuando, me acuerdo que una vez mi mamá me acompañó a surtir el mandado y me decía, no, que de esta, que está más barata, que no sé qué, pero, pues, yo siempre me iba a lo que ya tenía como que muy calado, ¿saben? A lo que ya me gustaba. Entonces, ahora quiero abrirme, chicas, a nuevas experiencias, a nuevas marcas y, pues, sí, es lo que vamos a estar haciendo en el video de hoy. Miren, este es el ramen que me compré, es de la marca Bull Duck. Aquí dice, pero lo tapan con este sello horrible, pero miren, aquí dice Bull Duck. Es el que siempre me compro, chicas, ya se los he mostrado en otras ocasiones. Vean, esta es la salsita. Si a ustedes no soportan mucho el picante, chicas, yo les recomiendo que le echen como que la mitad de la bolsa, ¿saben? O nada más un poquito y ahí le van revolviendo hasta que sepan ustedes que ya, pues, hasta ahí es tolerable para ustedes y rico sobre todo. Pero la verdad es que yo soy muy tolerante con el picante, así que yo, pues, sí le echo casi toda la bolsa, chicas, si no es que toda. Miren, amigas, así queda ya preparado. Sí le eché toda la bolsita de salsa, entonces, sí pica mucho, chicas. Pero les digo, a mí me gusta, me gusta que pique tanto. Estoy salivando mucho. Sí pica. Esto sí que parece magia, pero parece demasiado pequeño. Amor de mi vida. Ya llegué de ir por los niños y, pues, ya nomás estamos esperando a que llegue Luis para ir, pues, a surtir el mandado. ¿Tienes una estrella? Sí. A verla. Ay, ¿quién te la dio? ¿Alizal? Pau, ¿eres fea o eres bonita? Fea. ¿Eh? Fea. Fea. No, tú eres preciosa. No, huele a caca o huele a flores. Caca. No, ¿por qué? A flores. ¿Hueles a flores? Ay, cochinadita. Amigas, ya va a llegar Luis. Ya nos vamos a ir, chicas. Pues, vamos a ver si es cierto que ahorramos, chicas. A ver si es cierto que estamos económico o si de plano yo no sé economizar, chicas. Yo no sé elegir productos. Miren, amigas, traigo mi lista de mandado para que no se me olvide. Ahora sí no se me olvidó. Aquí la llevo. Y aquí me recordé a mí misma. Llevar bolsas. Porque siempre se me olvidan las mendigas bolsas. Es esto y acá atrás traigo más anotado. Y ya vamos a entrar. Ahí está mi tienda. Miren, chicas. Llevamos esto. Esto era lo que les decía. Miren, el pan, por ejemplo, la otra vez lo probamos. Y, o sea, no, como que no afecta tanto el sabor, ¿saben? Pero en otras cosas, por ejemplo, miren, el Choco Crispy, sí, de plano, otras marcas como esas, como que no, sí les cambia muchísimo el sabor. Y el huevo. Normalmente echaba el San Juan. Y la avena, chicas, compraba la que dice tres minutos. No sé si la conozcan, pero pues ahora eché esta a ver qué tal. Y la avena, chicas, compraba la que dice tres minutos. Y la avena, chicas, compraba la que dice tres minutos. Amigas, ya hemos llegado a como de todo. A lo que vinimos, chicas. ¿Es más barato o no es más barato que en Walmart? Déjenme les digo, aquí tengo el ticket. Y pues en mi tienda el total fueron $3,772, chicas. Ustedes van a decir, Jenny, gastaron lo mismo. Porque yo les había dicho, chicas, que en promedio en Walmart nos gastábamos de $4,000 a $5,000 más o menos. Creo que cinco, chicas. Más tirándole a cinco que a cuatro. Pero les digo, si no me creen, vayan a ver el tag del supermercado en donde les deje cifra. Igual sí, si lo encuentro, se los voy a estar dejando aquí enlazado para que chequen. Y para que ustedes hagan la comparación de lo que compré ahorita y lo que compré en aquel. Pero, chicas, yo sí siento que ahorré bastante. Porque la neta, ahora sí trajimos muchas cosas. Yo les digo, se me había acabado todo, amigas, todo. Entonces íbamos por todo literal. Y, bueno, ahí les va nada más una excepción. Ustedes saben que lo que son carnes y frutas no me gusta comprarlas en los supermercados. Yo prefiero irme a fruterías o a carnicerías. Porque ahí la carne caduca al día siguiente, chicas. Las frutas, ahorita que las estaba checando en mi tienda no estaban muy buenas, chicas. Traje algunas, pero prefiero pedirlas. Aquí hay una chava que vende paquetes de frutas súper económicos. Entonces prefiero pedírselos a ella. Pero, ¿por qué les digo que se me hizo más barato, chicas? Porque normalmente, pues, en una despensa en Walmart no echábamos cosas, por ejemplo... A veces no echábamos sopas porque se nos quedaban las sopas. Entonces no echaba sopas, no echaba frijol. El frijol casi no lo hacía. Normalmente comprábamos nada más una barra de pan y una barra de medias noches. Y ahora echamos dos de cada una, amigas. Al final eché unas... Al principio eché un pan para Hot Dog de otra marca, chicas. Pero esta, las medias noches, estaban más baratas que el otro pan. Entonces mejor volví a echar las medias noches. Del pan sí eché de este, que es el HIV, chicas. Creo que sí está más barato que el bimbo. La verdad no pude checar la diferencia porque no había bimbo. Pero bueno, echamos dos barras de pan. Aparte de lo que están viendo aquí, chicas, que les estoy diciendo que, por ejemplo, dobleteamos en el pan. También allá tengo muchas cosas que nunca echaba. Y aún así me salió mucho más económico. Entonces les voy a enseñar lo que compramos por aquí. Pero sí quiero ahorita hacer la suma de todo lo que hay allá para decirles cuánto extra llevamos. Y aún así pues fue menos que en Walmart, chicas. Entonces ahorita les voy a enseñar lo que hay allá. Dos cajas de cereales, chicas. Una caja de Choco Crispies. Una de sucaritas. Aquí tenemos bolillo, chicas. Como les comenté, echamos dos panes de medias noches. Dos barras de pan de estas, chicas. Alcanzan a ver una tapa de huevo. Tenemos por aquí uvas, amigas. Traje dos charolas de fresas. Eché una bolsita de manzanas. Eché dos jícamas. Y un racimo de plátano. Tenemos dos paquetitos de galletas de estos que vienen surtidos, chicas. Estos me gustan mucho porque vienen poquitas. En el paquete vienen poquitas, entonces así se los puedo racionar bien. Porque antes compraba los paquetes grandes y vendían muchas galletas. Y pues eran de que voy a agarrar un paquete, mamá. Y se las echaban todas. Entonces con paquetitos así chiquitos se los puedo racionar mejor. Una harina para hot cakes. Miren, a falta de ramen, porque ahí no vi que vendían ramen del buldak. Me eché ramen de la marucha. Del normalito, chicas. Está bien económico. Este estaba como en $7. El ramen del ramen de la buldak está como en $50 pesos. Entonces eché tres de estos. Eché dos paquetitos de sopa de cosas, chicas. Oigan, me faltó unos pilones porque a las cosas que yo compré me iban a dar pilones. Pero ya no había, chicas. O sea, vuelan los pilones. La gente se los lleva y ya no hay. Entonces me quedaron a deber sopas y no me acuerdo qué más. Entonces dos paquetes de lentejas. Por acá tenemos un kilo de azúcar, un kilo de arroz y un kilo de frijol. Por acá tenemos dos espaguetis. Una manteca, chicas. También eché un pan molido, un aceite, una miel maple, café, unos paquetitos de cubos, unos frijoles ranch. Eché otros aparte de estos normales porque quiero hacer chili dog. Sabe muy rico el chili dog, chicas. Así que quiero hacerle a los niños. Eché también queso Oaxaca, queso panela, dos bolsitas de queso manchego rallado. También queso amarillo. Un paquete de jamón. Miren, de este jamón sí eché del económico, es del Chimex. Pero es que en el jabón no veo tanta diferencia, sinceramente, amigas. Lo que sí me pongo así como que más picky es con la salchicha. Pero tampoco he hecho de la que está súper cara. También una botellita de crema, una mantequilla. Por acá tengo una lata de chile chipotle, una de media crema y una de lechera. Un puré de tomate, amigas. La salchicha, que les digo, esta es la que me gusta. Es la alpino, sabe súper rica. Acá tenemos dos paquetitos de yogures, amigas. Ah, me faltó enseñarles esto. Eché un yogur de fresa, también está acá. Y ya no eché tantas cosas de yogures, amigas. No sé si se acuerdan, pero antes echaba de que postres de arroz con leche, natillas, gelatinas. Antes también echaba yogures de los grandes de beber. Entonces le paré a todo eso porque sí sentí que era mucho azúcar. Entonces quise comprar menos, ¿saben? Menos azúcar como los yogures, los cereales, las galletas. Quise echar menos de todo eso. También compré paprika. Esta sabe súper rico, chicas. Si se lo echan a la papa para hacer taquitos dorados de papa, sabe delicioso con paprika. Si les enseñé la mayonesa, no me acuerdo. Pero bueno, por acá eché un paquetito de toallitas, amigas. Un paquetito de cotonetes. Un champú. Luis echó un desodorante. Un paquetito de bolsas de basura. Un fabuloso. Bueno, esto es de la marca de mi tienda, chicas. Pero también la otra vez lo probé y es casi lo mismo. Un jabón para trastes. Un paquetito de jabones. Una pasta. Una salsa botanera. Una capsule. Una carnation. Y por último, el paquete de rollo. Eso es lo que tengo aquí, que les digo que normalmente sí echábamos en nuestras despensas, amigas. Pero les voy a enseñar lo que tengo por allá, que es lo que nunca habíamos echado antes. Y ahorita lo voy a tachar aquí para que vean cuánto es de allá y cuánto es de acá. Esto es lo que está extra. Lo que normalmente antes no echaba. Miren, por ejemplo, eché un paquete de tostadas ahora en el mandado. Normalmente siempre los compraba aparte, amigas. El paquete de tostadas siempre lo compraba aparte. Eché unos tanks. Eché también canela molida, amigas. Este creo que nada más lo eché alguna vez en un mandado, pero normalmente no. Dos gelatinas en polvo. Que a los niños últimamente les gusta mucho, pero antes no les hacía. Les compraba los botecitos ya hechos. Vean, una lata de leche nido, amigas. Porque Pau últimamente pareció un becerrito. No sé si a ustedes les ha tocado con sus niños, chicas. Pero esta etapa de querer pura teta me ha tocado tanto con Alex como con Alison. Y ahora la estoy pasando con Pau. Alex nunca quiso teta de chiquito, de bebé. Tomó pecho hasta los dos años. Pero después de los dos años sí agarró la teta, chicas. Y se agarró una temporada de que quería pura teta. Y luego a Alison, chicas, también le pasó. También le pasó. Y también le pasó como a los dos años. Y ahora Pau, que está en los dos años y medio, también le está pasando. Le compré esta leche del anido. Miren también, chicas. Harina de esta normal, la de trigo. Yo nunca la echaba porque nunca la usaba para nada. Pero ahora que toda aquí, toda la casa anda obsesionado con mis tortillas de harina. Que me quedan re buenas. Pues eché de una vez varias. Porque estaba bien económica esta de mi tienda, chicas. Estaba como en $16 pesos. Entonces me aproveché y me traje tres bolsitas. Y pues obviamente también la manteca que la ocupo para hacer las tortillas. Atún, amigas. También de repente echaba atún. Pero de vez en cuando porque casi no lo usaba. Esta de pizza, amigas. Que ya saben que en navidad hicimos pizza aquí en la casa. Entonces quieren más. Así que traje otra salsita. Una ven, amigas. Chorizo, amigas. Que el chorizo sí lo echábamos antes. Lo echábamos mucho. Pero igual, amigas. Siempre se nos quedaba porque a mí no me gustaba. No lo hacía tanto. Entonces se me echaba a perder. Así que después dije, ya no. Y dejamos de echarlo, amigas. Pero ahora eché dos barritas. Porque quiero hacer molletes. Y a Alex le gustan mucho los frijoles con chorizo. Entonces traje dos. También, vean. Los niños echaron estas cositas. Que igual, pues, hay un gustillo de ellos. Tocino, amigas. Que tocino también antes echábamos mucho. Pero lo mismo que el chorizo. Siempre se nos quedaba. Así que ya lo volvimos a echar. Vean. Los niños echaron esta pizza. Que estaba como en 20 pesos. Le echamos una cada uno. Les voy a decirle cuál va a ser la de nosotros. Ali. Ali, me gusta la de queso. Toda la de queso. Esa es la tuya. Mira, esta es la. Esa es de puro queso. A mí me gusta el queso. A plato. Va a ser este. Este peperoni rico. El de Pau dice que es de peperoni, amigas. Ahorita los vamos a calentar a ver qué tal salen. Y la de Alex dice. Incombinado. Combinado. Muchas cosas. Con muchas cosas. A mí me gusta este. Quiero probarlo. Entonces, sí. Aquí están estas tres pizzitas. Después, acá tenemos peperoni, chicas. Que también nunca lo he echado. Pero este lo echamos para hacer precisamente la pizza. Nuggets, amigas. Mi mamá me recomendó para economizar echar nuggets. Y eché estas dos charolitas de nuggets. Hace mucho no compraba nuggets, chicas. Voy a ver qué tal salen. No me gustaban los nuggets porque muchos no son pollo, chicas. Son otra cosa. Entonces, estos espero que si tengan algo de pollo. Pero si no, pues la verdad ya no los voy a volver a comprar. Otra cosa, amigas. Jabón para ropa. Yo muy rara vez echaba jabón de ropa. Porque no sé si recuerdan la vez que les hice mi rutina de lavado de ropa, chicas. Después de eso la lavadora se me descompuso. Entonces, lo que yo hacía era mandarle a lavar la ropa a mi mamá. Mi mamá me la lavaba. Obviamente le pagaba, chicas. Pero pues no compraba jabón y suavitel porque mi mamá lo hacía. Ahí hice el ramen ahorita, chicas. Por eso se ve así. Pero bueno. También le compré a los niños un champú. Vean. Un champú de pepa. También, chicas. Nunca echaba paquete de pañales en la... Bueno. Esta también ya nos hacía falta una esponja. Nunca echaba los paquetes de pañales en la despensa, chicas. Siempre lo comprábamos aquí en la Guadalajara. Pero dije ahorita de una vez. Porque ya se mandaban acabando. Me quedaban como unos 5 o 6 pañales. Y le dije a Luis de una vez los voy a echar aquí. De hecho ya ando queriendo quitárselo. Algunos días la he dejado en calzón, chicas. Pero como que todavía no se anima porque se hace pipí. Entonces todavía no está lista. Pero bueno. Le compré estos. También estaban súper económicos, chicas. Son etapa 4 y estaban en 130. Estaban bien baratos. Sí. Esto fue lo que normalmente no echábamos en la despensa. Que está extra. Y ahorita se los voy a sumar para decirle cuánto es en esto. La rebanadita. Amigas, saliendo de mi tienda. Hay un local de comida china. Porque sí, amigas. Porque yo no sé ustedes. Pero nosotros tenemos una tradición. Cuando se surta el mandado se compra comida. No se hace. Aunque todo esté bien surtidito. Pero ese día tenemos que comprar comida. Casi siempre la hacemos así, chicas. Casi siempre que surtimos el mandado. No es como que ya tenemos todo surtido. Pues vamos a hacer algo de lo que ya surtimos. No es como que ya gastamos el mandado. Pero vamos a gastar un poquito más en una comida hecha. Porque no sé, amigas. No sé, pero así estamos impuestos. Hombre, yo amo la comida china con locura, amigas. Y siempre me dicen de que, ay, no, que no te da asco. Y que no es que... No sé si saben, pero hace un tiempo se difundió un rumor de que la carne era de no sé qué. Entonces, no sé, amigas. Mi mamá también le agarró mucho asco. Pero yo y mi hermana... No, amantes de la comida china, chicas. Amigas, ya encerré todo. Ya hice la suma. Y al final es... Aquí les voy a dejar las cantidades porque no me acuerdo. Pero en todo esto que está encerradito, que es lo que les digo que no comprábamos normalmente en una despensa, dieron como $1,200, creo. Y ya restándole los $3,700. Aquí dice $3,900, pero porque sacamos $200 pesos en efectivo. Pero ya restándole a los $1,300, chicas, en realidad el mandado que surtíamos normalmente en Walmart salió como en $2,500, chicas. Entonces, neta, nos ahorramos un buen. Les digo, a lo mejor también ayudó mucho el hecho de que ya no echamos tanto cereal, galletas, yogures y eso. A lo mejor también eso nos ha ayudado. Pero aún así, siento que sí ahorramos bastante comprando en mi tienda. Entonces, me gustó, chicas. Voy a seguir yendo aquí. Jeje. Gracias. Gracias.